Hola chicos y chicas, juguemos al fútbol y aquí estamos de nuevo con Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Estamos en el capítulo número 8, el destello del meteoro blanco y nos toca enfrentarnos al Orfeo. Y eso es donde habíamos dejado en el último capítulo que hacía tiempo que no subía porque ya sabéis que he estado enfermo, de hecho hace dos días que me operaron y he estado estos días, primero antes de la operación, no forzando porque los últimos días antes de la operación forcé demasiado y acabé muy mal. Me empecé a encontrarme muy mal, muy mal, muy mal. Ahora después de la operación estoy recuperándome poco a poco, no estoy del todo listo pero sí que estoy ya ahí mucho mejor y toda la cosa va bien así que nada, volveré al canal. Y volveré de forma de que tengo muchos planes, tengo muchas cositas para hacer para el canal, ¿vale? Pero poco a poco, poco a poco. También tengo que recuperar mis series y acabar las series que estaba ahí acabando. Por ejemplo, esta serie que ya estamos en el capítulo 8, estamos ya en la parte final, estamos llegando ya a la parte final del juego y bueno, pues yo creo que estaba disfrutando muchísimo. Ahora, dicho esto, gracias por el apoyo que estáis dando, gracias por el apoyo que me habéis dado estos días, que yo sé que, bueno, Cristina estaba en los directos, yo no salí en los directos, pero sé que estabais preguntando por mí y sé que, bueno, pues la gente que está ahí, los habituales, que están ahí siempre, pues muchísimas gracias. A todo el que llega nuevo y ve por primera vez, pues por favor, que se quede por aquí y a todos los que estáis por ahí y estáis viéndome de vez en cuando, ¿vale? Que no tiene por qué ser todos los días, pues muchísimas gracias. Dicho esto, venga, vamos a empezar, tenemos que hablar con Celia, hablar con Celia para empezar. ¿Ya estás listo, Marc? Sí, vamos a empezar con el partido. ¡Paolo! Estoy preocupado, el partido va a empezar, pero aún no ha vuelto. Seguro que el signor D está detrás de esto, lo sé, lo sé. ¡Signor D! ¡Tenéis que ganar, cueste lo que cueste! ¿Me he expresado con claridad? ¡Ahora! ¡Signor D! Presta atención al partido, no nos quite ojo. ¡Chin chen! ¡Ti-ti-ri-ri! ¡Ti-ti! ¡Y ahí está! ¡Empieza el partido! ¡Sacamos el lápiz! ¡Guía! Partido del consejo, puedes al estar para cambiar la vista de los partidos. Oponentes aparecen marcados en rojo. Vale. Está Yocondor. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Inazuma Japón vs. Orfeo! vale esta es nuestra formación que ahora vamos a mirar vamos a echarle un ojito que tenemos por aquí a ver por aquí voy a usar por vamos a hacer por lo menos así de momento vale vale, vale vamos a ir así con esta formación y la formación de los feos Bianchi, Generani Gabrini, Zanardi, Diabolo Galeano, Gianni, Maserati Nobili, Graciuso y Blasi vale, pues nada empezamos el partido contra Italia dio comienzo al fin Raitar jamás podría haber perdido lo que Pablo estaba a punto de hacer pero, ¿qué estás haciendo? recuerde su pasado recuerde cuánto amaba el fútbol y lo que significaba para usted Bianchi juega exactamente igual que mi padre cuando era niño admiraba a mi padre quería jugar como él exactamente como Bianchi lo está haciendo ahora ¿qué hace Paolo? su manera de jugar parece distinta ¿estaría imitando el estilo de juego del padre de Dark para obligarlo a afrontar sus verdaderos sentimientos hacia el fútbol? ay, qué pregunta pasada Paolo deja que te ayude tapé, Don Jude en serio ya sé que suena raro pero no puedo negarlo Raitar fue quien me enseñó lo divertido que es el fútbol hubo un tiempo en el que lo llamé comandante eso no cambiará nunca sé que aún se siente devoción por el fútbol señor D siempre la has sentido tienes que buscar en tu interior y recuperar lo que perdiste Dark silencio cerrad el pico no es ni idea lo que estáis diciendo a mí solo me importa una cosa la victoria ganar ganar y ganar a toda costa vaya vaya Raitar al borde de las lágrimas nunca pensé que viviría para verlo vaya está Hitman deja de jugar como mi padre Paolo hazlo a tu manera señor D dejaba años sin experimentar esta sensación tengo ganas de jugar al fútbol muchachos yo os guiaré hacia la victoria sí señores por fin conozco al verdadero Raitar qué diferencia bueno aún tengo las mismas ansias de victoria que siempre pero ahora quiero ganar limpiamente sin trampas pues inténtalo porque no vas a poder ganar limpiamente sin trampas ahí pared solitaria muy buena Paolo pero esto no va no significa nada a ver vamos allá vamos allá ahí cúpula sónica pero vamos allá con el muro no puedes pasar ahí está Jack sí señor es que voy mejor así porque un pequeño problema que están todos muy parecidos golpe vacío venga bien 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 a ver y vamos a ver vamos a ver sabiér flash de fotones es más efectivo la luna creciente no pasa nada no pasa nada falta nos ha pitado falta a nuestro favor que bien a ver que tenemos por aquí a ver oh hemos fallado la recepción venga vamos a ver otro muro aquí muy buena Jack muy buena vale eh hemos cogido ahí el balón venga vamos ahora con campo de torbellino bien 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 Scotty siento como si despertara un largo sueño jamás pensé que alguien sería capaz de revivir la manera de jugar a mi padre padre sé que el fútbol destruyó tus sueños parece que soy incapaz de abandonar la verdad de este deporte por fin Dark vuelve a ser quien era el guerrero en busca de una auténtica victoria la cosa superinteresante Mark Jutt a la carga entendido entrenador que va a tirar a la puerta va a tirar a la puerta a ver yo creo que con un puño de furia lo paramos a ver allá vamos venga 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 ese puño de furia ahí está uff no está nada mal bien uff menos un trayazo vamos ese ahí flash de fotones bien 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 ahí está Xavier si señor venga esta es la nuestra esta es la nuestra pase de furor es feo uff no aquí tenemos complicado vamos a que tira aguante el pase de furor ahí era complicado ahí era complicado vale lo tenemos bien venga 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 vamos a ver por aquí cúpula sónica sí aquí ya es lógico es lógico ahora mismo lo tengo a ver eh venga vamos a traer puño de furia chuz congelante este puede marcar este ahora que pienso puede marcar puede vamos allá vamos allá vamos allá vamos mar ahí está sí señor y con esto se acaba la primera parte fin de la primera parte sí señor nos han metido nos han estado ahí acosando vale pero ahora nos toca a nosotros ahora es nuestra la segunda parte es nuestra fin de la primera parte ambos equipos tienen papeletas para alzarse con la victoria un momento Mastor quién es ese acaba de acercarse al ira de banda espera no será ahí está Nakata perdonad el retraso chicos capitano quién lo iba a decir el capitán del equipo italiano Gide Nakata ha regresado Nakata es un gran centrocampista que se ha nacionalizado italiano para poder unirse al oficio la segunda parte promete da igual la segunda parte es nuestra Nakata ¿dónde te habías metido? señor D es usted Lizzy ¿qué haces aquí? sí es usted señor D Lizzy ¿ya te has operado? ¿puedes ver? esa voz la conozco Pablo sí me he operado y ha sido gracias al señor D señor D ¿por qué? ¿de qué conoce a Lizzy? el señor D me escribía todos los días siempre me animaba y me decía que fuera fuerte gracias a mil del señor D dice deberías marcharte no merezco la gratitud de nadie y menos la tuya Lizzy ha venido a ver en su último partido señor D ¿eh? ¿último partido? señor D he observado la primera parte del encuentro y veo que usted ha cambiado ya no es la misma persona no puede escapar de su pasado ni de los delitos que ha cometido pero va a vengarse del fútbol y conseguir la victoria a toda costa se valió se valió métodos porco y sembró el caos pero luego se enteró de que una niña inocente había resultado herida en un accidente que usted había provocado esa niña Lizzy era ciega de mi nacimiento pero existía la posibilidad de que pudiera ver si se sometía en una carísima operación Lizzy a eso venía la L Raytar ha estado enviando dinero para pagar los gastos médicos de Lizzy ayudarle era una forma de intentar reparar todo el daño que había causado a lo largo de los años quería enmendar sus errores ansiaba liberarse de la oscuridad que habita en su corazón es el único que tenía en mente ¿no es así? ¿no es lo que lleva anhelando desde que conoció a un joven llamado Mar Evans? ¿qué? ¿a mí? así que ese es el motivo por el que no veníais al campeonato he estado yendo a un sitio para otro indagando aquí y allá no, en absoluto me enteré por casualidad ¿cree que he hecho todo esto para ayudarlo? no soy tan buen chico ¡alora! voy a aprender voy a aprender todo lo que pueda sobre fútbol así tendré un montón de cosas de las que hablar con usted sin orte muy bien Let's see quiero que veas lo magnífico que puede ser de fútbol quiero que contemples el deporte al que he dedicado una vida de odio aunque en el fondo nunca he dejado de amarlo ¡vamos a jugar la segunda parte! ¡venga! 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 ¡Tenemos que ocuparnos de ir a Zuma a Japón! ¡Va por ellos! ¡De acuerdo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Pues ahí empiezo la segunda parte! ¡Ahora! ¡Con Nakata en el campo! Sacamos lápiz ¡Vale! Vamos a menú opciones inventario ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí! ¡Vamos a ver! Vale Necesita ¿Vale? Vale A ver A ver ¡Ya! ¿Cómo estás? ¡Uf! Estás tocadete Archer también Scottie Ahí Y ahora vamos a hacer algunos cambios A ver Tenemos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? A ver Este por aquí Este por aquí Vale 58 Vale, venga Vamos así, vamos a dejarlo así De momento Empezamos Super táctica Inazuma Japón Vale, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá Ahí vamos a Aquí, vamos Uf, esto va a ser complicado ahora Vale, solitaria Vale, que nos van a liar aquí Nos la van a liar ahora Nos la van a liar ahora A ver, venga, vamos allá Vamos allá, campo torbellino Ese es efectivo Sí señor Bien, ahí está Scotty Ahí tenemos la fase de furor Venga, 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 venga Ese balón Ese balón Ese balón Ahí vamos a traer con super táctica otra vez Bien, 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 bien Vale Venga, 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 venga Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Y Círculo de espadas Venga, vamos a ver con ese círculo de espadas A ver Consiguiremos marcar Allá va A ver, venga, vamos, vamos, vamos Muralla gigante Ahí está, gol Ahí lo tenemos El primer gol del partido Sí señor Sigamos así Sí señor Vale Sí, ha entrado Estaría intentar marcar otro gol A ver Ángel de nieve Esto vamos por aquí Por aquí Vamos a ir con Ángel de nieve Bien, bien, bien Ese efectivo Vale Vale, ya está Fuera Fase de fuego Fuera Ah Ah, no me dio tiempo ahí Hacer el paso Ahora vemos aquí De pasar Perdón Que estaba aquí Había una cosa que tenía que soplar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a intentar con sorpresa Bien, Scotty Qué grande eres Qué grande eres Oh, falta Falta En serio En serio A ver Vamos a poner hasta aquí Vamos a poner hasta aquí Aquí A ver Así Venga, vamos allá Continuar Hola En fin Ah, vamos, vamos Oh, esa recepción Esa recepción Venga Bloqueo de ballena Twin Venga Venga Ahí está Bien, 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 bien Bien Me encanta Ahí 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 está Ahí está Ahí está Y ahora vamos allá Con un fuego Total Este Marcamos fijo Marcamos fijo Ahí está Y Directo Ahí está Sí señor Directo adentro Bueno, pues con esto ya El partido Finiquitado Bueno, te voy a quedar un poquito de partido Pero no creo que podamos No nos dé tiempo a hacer otra cosa Vale, están ahí Haciendo más cambios Nosotros seguimos Va, flash de fotones No No es efectivo Cúpula sónica Puede con flash de fotones Vale Bien, 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 bien Corre, 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 corre Ahí, ese pase Bien Oh Al 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 Lo que has hecho Lo que has hecho Ahí Bien Otra vez No, está Está Iba a lanzar Pillárselo ahí A són Pero estaba fuera de juego Pues ahí está Victoria Sí señor La victoria es nuestra Aquí Queda eso Tirirín No, no os volveréis a ganar Claro Acabos de eliminaros Ah Todo subiendo el nivel Perfecto Sin norte Dark Sois dos jugadores maravillosos Ese fue Mi auténtico sueño Durante mucho tiempo Ser un gran futbolista Como vosotros Llevaba siglos Sin verte los ojos Tú me diste estas gafas ¿No te acuerdas? Toma Póntelas Te ayudarán a tener Una visión de juego Mucho más clara Pero si juego con ellas Mi campo visual Se reducirá Bueno Tú haz la prueba Esas gafas Permiten que te concentres Solo en lo más importante Si fijas la vista En el balón Podrás ver Cómo gira Y saber exactamente Dónde caerá En fin Ya no te hacen falta Pues El caso Es que sí Me hacen falta Ya son mi sello De identidad Entiendo Supongo que sí Bueno Ahí está Tintin Pablo Quiero preguntarte Una cosa ¿Por qué has hecho esto Por mí? Porque recordé A mi padre Que también era Un futbolista Extraordinario Pero su talento Le pasó factura Cada vez Se exigía más Nunca estaba Satisfecho Con su rendimiento Cuando yo era pequeño Lo veía suerte Jamás pensé Que llegaría A decir Lo que voy a decir Pero Gracias Gracias Paola Gracias Yo Prego Señor D De nada Mi comandante Dar ¿Quién es el que maneja Los hilos De todo este asunto? Hace 40 años Soboteaste el autobús De la Inazuma Eleven Para que así Pudiera ganar Arroyo de la Academia Pero por aquel entonces No eras más que Un alumno del instituto Es imposible Que lo hicieras tú solo ¿Quién actúa En la sombra? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ha seguido Ayudando a llevar a cabo Todos tus malvados planes? ¿Acaso crees Que te lo voy a decir ahora? ¿Eh? Está bien Fue alguien Que me prometió Su ayuda Que me aseguró Que me liberaría De todo mi dolor Y mi sufrimiento Creí en lo que me decía Y me condené A cuatro décadas De miseria Ese hombre Había establecido Una recta A escala global Cuyo objetivo Era controlar el fútbol Y había puesto la mira En Japón ¿Quién es? Suéltalo de una vez Se llama Zulan Reis ¿Zulan? ¿Estás hablando Del presidente Del comité organizador De fútbol Frente Internacional Es el leccionario De Brasil? No te dejes engañar Por las apariencias Su mundo interior Es mucho más siniestro Que el mío De la cosa Que se pone Muy interesante Va Así que al final Redark no me ha servido De nada Aunque ya sospechaba Que las cosas Acabarían así ¿Cómo deseas Que procedamos señor? Déjalo estar Dime ¿Con qué van los preparados? ¿Cómo van los preparados? ¿Está todo listo? Sí señor Está todo preparado Solo nos falta Un conejillo de indias Espléndido Parece que al fin Se va a poner en marcha Mi verdadero plan Jejeje Unos días más tarde Acaba de llegar Una carta de Todd Que bien A ver ¿Qué dice? Hola chicos ¿Cómo os va? Enhorabuena por pasar A la siguiente fase Sabía que lo conseguiríais Desde que volví a Japón Me he estado entrenando Con los demás En el instituto Se ha apuntado Mucha gente A nuestro club Al veros en la tele Se han sentido motivados Soy su inspiración Sé que llegaréis Hasta la final Y ganaréis Estoy deseando verte Levantar la copa Camar Voy a seguir entrenando Para volver a formar Parte del equipo Ya veréis Todd Ahí no soy Ese es nuestro Todd Parece que todo Le va realmente bien Y que hay un montón De miembros nuevos En el club Es fantástico Pues sí Y debemos ganar Este torneo Por todos ellos Vale Tenemos visita Chicos ¿Qué tal? Me alegro mucho Por vosotros Bobby Fue una pena Que eliminaran A Estados Unidos ¿Quién sabe? De haber tenido A Eric en el equipo Quizás hubierais Ganado Ah, puede ser Entonces nosotros Pasaríamos a la siguiente fase Y vosotros No veríais Desde las gradas Bobby Es verdad Claro Estaba de broma A ver Vosotros Si los italianos Sois los que os habéis Clasificado Y punto Nada que levantar Ah, no Por cierto La operación de Eric Salió muy bien Así que pronto Nos pondremos A entrenar Para el siguiente Fútbol Internacional Eso es Fútbol Frontier Oye chicos Parecía que ibais A algún sitio Sí El señor veteran Acaba de llegar De Japón Con el cuaderno Del abuelo Y vamos al aeropuerto A recogerlo Bueno pues No os entretengo más De hecho Creo que voy a Acompañaros Vamos al aeropuerto Bobby se va contigo Podría ser Bobby se une al equipo Pero no Bueno pues nada chicos Hasta aquí el episodio De hoy Espero que lo disfrutéis Espero que os haya gustado el partido Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós